Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Y mi hijo cobre el bondo de la Gallegos de los 240 y lo tengo incluido en la Escuela de Nuevo Milenio, del grupo de la Fundación Hades. Sí, muy bien, sí nos están ayudando, le están enseñando a hacer manualidades. Está muy bien porque nunca se ha escuchado esto, pero gracias a Dios con la fundación que hay, los niños están progresando. Sí, a través del MIE nos ayuda ahí y él a través del vicepresidente, porque gracias a él ellos también van progresando sobre los materiales para que nosotros no gastamos hasta ahorita, no hemos gastado en nada. Bueno, como ustedes conocen, vivir las discapacidades es asumir la desigualdad y desde el MIE fortalecemos toda la política pública aterrizada para garantizar la inclusión económica y social de estas personas con discapacidades. Por eso el día de hoy, en conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos demostrar las habilidades y destrezas que las personas con discapacidad tienen. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana.